Me acabo de dar cuenta que quitaron el filtro del motorizado, que era uno de los más cool. Porque, bueno, cuando uno andaba atropellado era el filtro perfecto. Y era el filtro perfecto que yo usaba en el aeropuerto cuando llegaba atropellada, pero ya no llegó atropellada. Ya va que estoy esperando que pase un señor. Que me da pena estar hablándole al celular cuando me está pasando gente por detrás. Porque creen que estoy loca y la gente se mete en la conversación. Mira este también. Es horrible, así no se puede. Bueno, les decía, este comunicado, seres humanos, es porque voy saliendo para Buenos Aires. O sea, me quedé muy contenta. Porque, bueno, no solamente me estoy... Mira aquí está otro. Estoy contenta porque, bueno, llevo mucho tiempo que no voy a Buenos Aires. Por lo menos un par de años. Una ciudad que le tengo mucho amor y cariño. Y amigos. Así que, bueno, la presentación es el sábado. Así que voy a farandulear. Y después de Buenos Aires voy para Santiago de Chile para presentarme el domingo con mi stand-up en los dos sitios. Tú no sabes quién soy yo. Este comunicado es porque todavía ayer, cuando dije que me iba para Argentina y que me iba a presentar, hubo gente y que, ¿y que qué? ¿Cuándo es que viene? Yo no me he enterado. No tengo ni idea. Pero, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿En qué mundo vivimos? Es el mundo de la conexión. Estamos más desconectados que nunca. ¿Por qué? Viajo con Corina, como siempre. O viajo con Corina o viajo con Rafa. Lo que pasa es que hay una diferencia en este viaje. Y es que Corina está en preña de su marido. ¿Vieron a Corina? No voy a decir que llegué primero que llegué al aeropuerto. No lo voy a decir. Porque hay noticias más importantes. Hay noticias más importantes que es que está esperando un bebé y vamos a viajar por primera vez. Bueno, no es que vamos a viajar con él. O sea, sí vamos a viajar con él, pero es que él todavía está en la barriga de Corina. Él se está formando. Dylan. ¿Podría decir el nombre? Dylan. Dylan se está formando en su barriga, pero es su primer viaje. ¿Por qué a uno siempre le gustan estas pendejaditas así? Dream, believe, do, repeat. Dream, quiero, ¿sabes? Quiero ser cojín para mi camita. Estoy llegando al hotel. Yo no sé si enseñarles mi cara. No lo sé. Estoy fresca. Fresca, fresca. Bueno, ya estamos aquí, Buenos Aires. Ya estamos aquí, aunque tú duermas, Buenos Aires. Yo voy a dormir ahorita y nos vemos después. ¡Qué chévere! ¿Cómo pueden hacer radio viéndose a la calle? Yo no podría concentrarme. Estamos en la pop. Hablar un poquito de tú, no sabes quién soy yo. Seguimos en Código Sili. Bueno, desde ayer que venimos amenazando. Cuéntamelo. Decidimos un detallito ahorita. Un par de envíos para él. Un dispensar para un kilito de alimento. ¡Qué maravilla! Un esposo para el día. ¡Eh, qué bella! Me encanta porque ahora no voy a tener que romper el paquete y todo lo demás. ¿Cómo se llaman? Muchísimas gracias a todos por estar acá. Y ahora entonces vamos a darle el inicio a esta rueda de prensa. Ya están todos con las libretas, las preguntas, están ansiosos. Ya se están gastando la batería del teléfono desde hace rato. Cuidado. Buenos días, mi gente bella. Bueno, aquí estamos en Metro 95.1. Vamos a hablar con Perros de la Calle. Perros de la Calle. Y aquí estoy con la Lulu. ¡Hey! Lulu. Bueno, aquí estoy ya en Metro 95.1. Ya casi listos para hablar en Perros de la Calle. Aquí tienen uno de los estudios de Metro. Está lo más bonito. Y bueno, contentas, pendientes. Si están por aquí, 95.1. De una manera positiva, la diáspora venezolana. Hay venezolanos en todas partes, en todas partes, en todas partes. Y cada vez más. Y entonces esto nos ha llevado a muchos de nosotros que hacemos comedia a viajar por el mundo, para reencontrarnos con ellos y también para hacer nuevo público. Estoy aquí visitando a uno de los tantos amigos venezolanos que uno tiene en Buenos Aires, en su local, que se llama Hola. ¿Cómo que se llama? Hola. Hola, Rolls y Café. Hola, Rolls y Café. José, explícame, ¿qué nos preparaste hoy? Le preparamos una ensalada de espinacas, manzana rostizada, bondiola braseada, tomatales hidratados, queso sarro, semillas de sésamo y en reducción de vidrio. Y ahora, ¿qué nos preparaste hoy? Miren quién está aquí. Comiendo para variar el espíritu. Grata visita de mi queridísima Erika María de la... Bueno, después de haber pasado casi que el día de juntas, ¿de qué hora estamos juntas? Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Esto ha sido intensivo, claro, porque cuando uno tiene mucho tiempo sin verse y tal, y bueno, hemos hecho muchas cosas durante el día. Hemos echado demasiados cuentos. Bueno, íbamos a ver a Katy Pullo, que tenía una obra de teatro que empezaba a las 8 y no llegamos porque estábamos haciendo otras cosas. Y vinimos a cerrar la noche con stand-up comedy. Y íbamos a ver a... Sebastián Warbridge. Y después, perdón. Y vamos a tener doble tanda. Primero vamos a ver a Sebas. Y después vamos a ver a Martín Pugliese, que gracias a él estamos aquí sentadas. Gracias, Martín. Te queremos y te amamos. Dile, dale cariño a Martín. Gracias, Martín. Te queremos. Gracias. Y vamos a pasar la vida en esta noche. Gracias. Ya vimos a Sebastián con una cara de frescura que... Gracias.